qué te parece si te digo que puedes obtener estos productos y estos otros más estos y también todos estos productos totalmente gratis pero aparte la tienda te pagará 32 dólares por comprarlos si ya estás suscrito en el canal muchísimas gracias y si no pues déjame te dejo toda la información para que tú puedas lograr todas estas ofertas vámonos con las compras y cuando compramos 20 dólares no regresan 5 dólares y los contenidos especial a 3 x 12 tenemos cupón de papel y cupón de la aplicación que vamos a utilizar si tienes el cupón que dice gasta para acondicionadores con mucho cuidado y tienes que llevar únicamente acondicionadores si tu cupón específica pues shampoo acondicionador vas a estar perfecto así que vamos a estar tomando lo que son tres shampoos que vamos a poner aquí y ahorita vamos con los cupones y luego también vamos a completar con lo que es los head and shoulder vamos a estar agarrando estos porque tenemos reembolsos así que va a estar obteniendo estos sé que no están marcados pero también están calificando y ahorita vamos a ir a revisar los estar poniendo nuestros dos head and shoulder y aquí ya completamos la oferta de gasta 20 perfectamente bien no están marcados pero hay que verificarlos y si están a todos por 12 y para eso tenemos remorso así que vamos a llevarte estos tenemos lo que son 24 dólares vamos a estar utilizando tres dólares para los head and shoulder también tenemos en aplicación no se les olvide darle clic y tres dólares para lo que son tres productos de pantene que también tenemos en la aplicación y les vamos a dar clic la máquina roja nos dio lo que fue tres dólares en ocho para el show de y lo que es tres dólares en ocho para pantene así que todos estos cupones los vamos a combinar más los reembolsos que aquí se los voy a dejar y pues bueno mi comprita aquí es tan pequeñito pero muy buena miren les muestro el recibo estamos están mis dos cupones de tres dólares el cupón de la aplicación de tres dólares de pantene el cupón de tres dólares de head and shoulder de la aplicación teníamos cuatro dólares en 12 para head and shoulder especialmente estos supreme tres dólares en ocho de pantene así que role cinco dólares en extra bucks pagando o pago más de taxes que de otra cosa pero bueno ya saben que ese es nuestro poder enemigo los taxes pero recibimos cinco dólares en extra bucks por la compra de este shampoo más aparte tenemos les había comentado teníamos el reembolso de 1.50 para cada uno de los head and shoulder en check out 51 aquí les dejo la foto así que mis tres dólares ya me los dieron así que esta compra me quedó gratis más tres dólares de ganancia buenísima y otra compra que vamos a realizar es esta de compra 10 dólares en productos red no incluye cualquier maquillaje o también herramientas así que yo tengo buenísimos cupones esta no es la buena compra es la mega compra tengo dos cupones del 50 por ciento de descuento más otros cuponcitos que ahorita les muestro así que primero lo que voy a estar obteniendo es este producto que he estado buscándolo como no tienen idea y qué bueno que ya lo encontré y es este producto de es un crayón para los labios lo estoy buscando porque tenemos un buenísimo reembolso mi bota de 5 dólares y que este va a ser nuestro primer producto entonces ahora sí vamos a agarrar todos nuestros productos como les dije vamos a estar agarrando este crayón citó vamos a estar agarrando dos productos estos de 5.99 recuerden que lo que quiero yo es completar los 60 dólares parte más aparte vamos a estar incluyendo lo que son cuatro delineadores de estos con los colores los que ustedes quieren ya saben entonces vamos a estar agarrando el negro pero no importa me falta uno más y bueno entonces aquí tenemos nuestros 60 dólares en producto aquí les voy a ir dejando la matemática ok entonces son cuatro delineadores por el precio de 9 dólares con 29 vamos a estar agarrando los lipos por el precio de 5 dólares con 99 y nuestra nueva prueba verdad nuestra nueva adquisición el marcador o el crayón de labios por 11 dólares con 99 tuve que cambiar los lipos porque el cupón decía que no eran para esto así que no pasa nada y voy a agarrar uno de estos productos que es un polvo para un setting power para el maquillaje ok bueno entonces ahora sí aquí ya completó mi compra de 60 dólares aplicando el 98 por ciento si tienen preguntas sobre eso déjenmelo en los comentarios ok pero bueno entonces aquí tenemos cuatro productos de ojos uno facial y uno de labios los cupones que vamos a estar utilizando serían tres dólares para el polvo vamos a estar utilizando un dólar para el crayón y vamos a estar utilizando lo que son cuatro cupones esto está cortado mal pero son cuatro cupones de tres dólares para productos de ojos así que vamos a ver cómo nos va con esta oferta y bueno estas de las compras que más me ha gustado el día de hoy yo sé marta no paga por cosméticos ya lo saben yo no pago por cosméticos a menos que me queden gratis o que me den ganancias y obviamente este es el caso el día de hoy y pues ahora sí les enseño mis cupones ahí están mis dos cupones para de dos dólares para lo que era de labios y no perdón mis dos dólares de garnier ahorita se los pongo aquí en una fotita no se me olvidó ponérselos pero usé dos cupones de dos dólares para los garnier usé cuatro cupones de tres dólares para los productos de ojos usé también lo que fueron tres dólares para el ser infaures y lo que fueron dos dólares para el labial ok o para el crayón aparte tenía cuatro dólares que todos recibimos para los productos de revlo tenía lo que era tres dólares para los garnier era cualquier producto micelar de la máquina roja y después buenísimos cupones no me digan que no tengo 50 dólares de despertó que bueno verdad 50 por ciento de descuento para los productos revlo dos veces y también tenía el 40 por ciento de descuento para los productos garnier igualmente dos veces así que pague lo que fueron y hace no pago pero esperense esperense que esto está bueno pague 12 dólares con 71 miren la barbaridad de taxes se pasan pero bueno pague dos con 71 pero me estuvieron regresando me estuvieron regresando lo que fueron cinco dólares por los productos de de garnier y obviamente maximice mi oferta de los productos de revlon así que seis por tres me regresaron 18 dólares pero ahí no se queda todo recuerden que y vota me va a dar cinco dólares por este producto así que después de los reembolsos mi compra me quedaría con una ganancia de 15 dólares con 29 centavos para decir de dónde salieron esos recuerden pagamos entonces con 71 y me regresaron y esto me regresaron 5 y 18 23 más 5 realizaron 28 menos lo que pagué pues ahí está mi ganancia de 15 dólares con 29 centavos así que si tienes esos cupones de verdad te lo recomiendo y si no pues por lo menos llévate un producto revlon que te va a quedar totalmente gratis en otro vídeo te voy a enseñar por lo menos llévate un producto gratis al fin del día es gratis vamos a agarrar cuatro productos de estos porque lo vamos a estar combinando ya saben esto de los cupones es pura combinación para que nos quede buena la cuenta entonces aquí vamos a estar tomando unos 629 de la otra mitad de precio unos 629 de la otra mitad de precio vamos a estar utilizando lo que son dos cuponcitos bogos que yo les recomiendo que le pueden decir a su cajero que le escane en primero los productos después los cupones para que nos dé el máximo de los 6 629 que sería lo que cuesta el producto entonces nos quitaría dos veces 629 más aparte tenía un cupón de tres dólares en la compra de 15 de las sobrantes también tenemos un cupón manufacturero de un dólar y tres dólares para un producto de estos entonces vamos a ver si todos los cupones se nos aplica y pues bueno así quedó la compra de los productos de angs aquí les muestro como les dije este mi cajero descaño primero los cupones y después mi tarjeta para que me diera el máximo valor del cupón que fueron 6 dólares con 29 así que me descontaron 6 dólares con 29 por 26 dólares con 29 por los otros dos más mi cupón de la aplicación que les dije de un dólar mis tres dólares en 15 para los de sobrantes y tenía un cupón de tres dólares que se descontó a dos dólares con 28 pagando cero pero me regresaron tres dólares en extremos así que esta compra queda gratis más tres dólares de ganancia perdón más aparte vamos a meter este con este recibo a y vota me va a regresar un dólar por cada uno de ellos más un dólar extra de bono así que va a regresar cinco dólares en extremos y ya también nos vamos a vamos a meter nuestro recibo en la aplicación de fecha si todavía no tienes ni la aplicación de vota ni la aplicación de fecha aquí te voy a dejar abajito aquí abajito en la cajita de descripción mis links si es que quieres utilizarlo y miren así que tenemos de la donde cortar para la siguiente semana un 10 dólares de descuento en 50 si no es que yo creo que éste se va para los pañales de la secle más adelante miraremos qué hacemos con este cupón está buenísima si encuentran estos cupón citos que estaban colgados aquí ok son cupones de 4 dólares dice que cuando compramos un bote de estos jabones lo interesante de esos que están por el precio de 4 dólares con 99 así que voy a estar obteniendo lo que son tres cajitas de esas ok vamos a estar obteniendo tres cajitas de esas pónganse abusadas con sus cupones y los miran en las tiendas ok cuatro dólares y que tengo mis cupos citos aquí voy a usar cuatro dólares para cada uno así que me va a quedar por 99 centavos y era más tan como vamos a pagar 99 centavos por esa cajita de jabón y lo bueno de esto es que tenemos un buenísimo rembolso en mi bota de tres dólares para cada uno de ellos el límite es de tres así que yo voy a estar ganando dos dólares por cada uno de estas cajitas de jabón imagínense 6 dólares de ganancia pues buenísimo y pues bueno aquí están nuestros productos gratis más 32 dólares ganancia 3 dólares de ganancia en estos productos de cuidado del cabello ganamos también lo que fueron 15 dólares con 28 centavos por estos productos de maquillaje 8 dólares en productos de act de ganancia buenísimos y nuevos productos y con ganancias 6 dólares de ganancia así que pues ahí están nuestros 32 dólares de ganancia en estos productos fácil de hacer así que si no te has suscrito pues te invito la suscripción es totalmente gratis es que no te vas a querer perder ninguno de estos vídeos porque vas a aprender a ahorrar muchísimo dinero que tengan muy buen día y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego